Janina Latorre contó cómo la esposa de Palacios se enteró que le era infiel. Al parecer ser campeón del mundo se le subió a la cabeza a Ezequiel Palacios, ya que según su mujer, desde que levantó la copa todo cambió en la relación. Recientemente se conoció que él le fue infiel de una manera descarada, según contó Janina Latorre. La relación entre el mediocampista del Bayern Leverkusen y Jesse Frias nunca fue la mejor. Ellos mismos contaron que siempre estaban peleando, pero con lo ocurrido en estos últimos días. Fue el punto de inflexión para el matrimonio, el cual finalizó abruptamente. La historia es tremenda. Yo diría que fue una humillación porque es mucho más que un cuerno. Es la historia de una chica, casada con un jugador de fútbol de la selección. El chico se volvió a Europa. Ella se quedó para hacerse unos estudios porque tenía problemas de salud, comenzó la angelita. Y agregó, después se tomó un avión, llegó al país a donde vive, fue a su casa mientras estaba el marido concentrado. Pero ella se encontró a una mina en el living de su casa tomando mate y al lado la perra. Tengo la foto de la okupá y la valija. Él huyó como una rata. La chica le dijo que no sabía que estaba casado. Desde que se conoció la separación, Jesse evacuó las dudas de sus seguidores a través de las preguntas y respuestas de Instagram. Lo dejé porque me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano, anunció. Minutos más tarde un internauta le preguntó, Comillas crees que ahora por ser ganador del mundial se la creyó y se olvidó de quién es. La mujer le dio la derecha, además de mostrarse muy apenada por las actitudes recientes que ha tenido su ex. Lo dijiste vos. Mejor ni preguntar. Mejor ni preguntar. Mejor tu mensaje. Mejor tu mensaje.